En la cooperativa Guillermo Lehmann trabajamos día a día en base a cuatro grandes valores que forman parte de nuestra política de integridad. Y uno de ellos es el compromiso con la comunidad, que está directamente vinculado con el concepto de responsabilidad social cooperativa. Pero, ¿qué ha venido haciendo la Lehmann con relación a este valor fundamental? Acá te lo contamos. Uno de los principales ejes del programa de RSC es el cuidado del medio ambiente. A principios de 2022, la cooperativa firmó un convenio de cooperación con la Universidad Católica de Santa Fe, con la cual actualmente se encuentra desarrollando el proyecto Reserva Forestal Educativa que incluye acciones de educación ambiental y forestal. El objetivo para el próximo año es capacitar a 1.500 personas, incluyendo a consejeros y al equipo de trabajo, a instituciones educativas y a referentes de comunas y municipios de la zona de influencia de la cooperativa, para ayudar a evitar la deforestación y degradación forestal. En línea con esto, en 2020, la Lehmann puso en marcha la Reserva Forestal San Agustín, destinando un predio de 5 hectáreas para la plantación de 4.600 ejemplares de diversos materiales genéticos de eucaliptus, con el objetivo de generar información y evaluar potenciales servicios ambientales. Esta acción de forestación se suma a una de las propuestas medioambientales más antiguas de la cooperativa, como es el Proyecto Forestal de la Juventud Agropecuaria, que en los últimos 14 años ha logrado la implantación de 60.000 ejemplares de distintas especies en establecimientos de productores y de instituciones de una amplia región. Dicha cifra equivale a la creación colectiva de una reserva arbórea de 276 hectáreas. De regreso a 2022, la Lehmann se incorporó a la Mesa Láctea del Programa Argentino de Carbono Neutro. Junto a otras 10 empresas y asociaciones sectoriales, la cooperativa trabaja en la elaboración de herramientas de cálculo y gestión del carbono en la producción primaria, con el objetivo fundamental de lograr carboneutralidad y así ayudar a mitigar el cambio climático. El segundo gran eje del programa de RSC es la educación. Más allá de acciones ejecutadas a lo largo de 71 años de vida, desde hace 5 años la Lehmann viene generando proyectos de integración con los establecimientos educativos de la región. En 2022 puso en marcha Pensar la Educación, un programa de capacitación para directivos y docentes que busca acompañar a las escuelas en el marco de sus procesos de transformación y generar espacios de intercambio y aprendizaje para los profesionales de la educación en sus tres niveles. Pensar la Educación cuenta con la participación de 60 personas. Este programa representa la continuidad de las acciones centradas en educación que la cooperativa ha venido ejecutando, como fue el ciclo de lectura a los libros como puentes en escuelas primarias, que a lo largo de tres años permitió que más de 700 alumnos de establecimientos educativos se conectaran con el necesario y fundamental hábito de la lectura. El compromiso que la Lehmann tiene para con la comunidad no termina allí, ya que gracias al acompañamiento de sus más de 3.500 asociados, la institución genera 250 empleos permanentes, 190 empleos no permanentes e impacta indirectamente en otros 900 empleos, participando en la creación de más de 1.300 puestos de trabajo. Además, día a día la cooperativa se relaciona comercialmente con 472 transportistas y otros 1.929 proveedores de todo el país y socialmente con 72 instituciones del centro norte santafesino. De este modo, la Lehmann sigue construyendo su huella social, incrementando año tras año el conjunto de impactos que generan sus actividades sobre las comunidades en las que opera, ampliando las posibilidades en materia de desarrollo. A partir de su visión, la cooperativa Guillermo Lehmann se propone ser líder regional en la creación de negocios de valor para sus productores asociados y lo hace promoviendo la sostenibilidad económica, social y ambiental en el marco de los principios cooperativos, con pasión, espíritu asociativo y compromiso, como a lo largo de toda su historia.